Soy José Andrés Urrutia, bienvenidos a Candy Store. Los quiero invitar a vivir una experiencia única en la compra de dulces. En Candy Store tú revives, tú revives eso de una experiencia de compra, pero también revives tu infancia. En Candy Store encuentras dulces que también encontrabas cuando eras niño. Yo creo que le devuelvo la infancia a los adultos. Mi mamá siempre fue una súper emprendedora. Yo creo que eso me impregnó y me hizo emprender a mí también. Soy ingeniero en administración, soy magíster en comunicación estratégica, bueno, soy estudiante. Y Candy Store nace como un proyecto final, en donde tenías que presentar un negocio. Y Candy Store era la oportunidad porque representaba innovación, representa un concepto único. Candy Store es una confinería gourmet, en ella tú encuentras dulces americanos que no vas a encontrar en otro lugar. Candy Store está presente en todas las redes sociales. Con esto logramos que las personas, desde todas las plataformas, nos puedan ubicar. Mi proyecto de expansión es a través de tiendas propias y franquicias. Candy Store llegó a tomar de San Pedro de la Paz y obviamente a tomar de Corazón y todos los visitantes.